muy buenas chicos y bienvenidos a mi primer episodio de mi modo carrera con el valencia y nada vamos a vamos a ir a ello vamos a darle aquí a nueva carrera y deciros lo primero que vale carga de manager y yo nunca elijo lo de aumento el 60% porque porque me gusta ser más realista y tener los presupuestos que todos los equipos tienen vale y no aumentarme ni nada bueno ahora los voy a crear mi personaje como más o menos me parezca y ahora volvemos cuando lo tengo creado vale chavales pues ya me he creado a mi personaje y vamos a darle vamos a coger el valencia obviamente lo vamos a poner leyenda en euros todo está bien seis minutos vamos a dar y ahora vamos a esperar bueno chavales pues esto lo vamos a saltar que no me suele gustar cogerme yo quería hacer fichaje directamente y bueno lo primero que vamos a hacer es hacer la planificación de la plantilla a ver lo primero es entrar aquí y ver vale molena ha echado medio titular cosa que me gusta porque bueno va a ser el suplente pero si le sé no va a ser el titular primero vamos a poner más o menos lo que sería el 11 y lo primero yo a mí me gusta jugar con 4-3-3-4 vale si no puede ser 4-3-3-4 pues que sea con 4-3-3 defensiva si finalmente nos da tiempo o sea nos da para fichar a un mco perfecto vale lo que voy a hacer es creo que voy a dejar a maxi en el extremo derecho pues tendré que fijar a alguien vale porque no lo veo los que hay no lo veo muy pongo a estos pero son paches a por ahora y por ahora solo se quedaría ahí porque es más así que pega y ahora pues nada vamos a vamos a ver los que vendería y tal a ver yo me lo dejaría obviamente a rivero los jóvenes siempre me gusta cederlos aunque luego porque luego si lo necesito lo repesco si les él lo vendo valena ya se queda también costa se queda encima está cedido pero además muy bueno muy buenos laterales izquierdo gara y paulista se pueden quedar un año más o sea gara y un año más y paulista hasta cuando él quiera mangala se va ya que ahí se queda porque es un jugador a todo tiene mucho a ver lo vendo la verdad que día que a mí tiene algunas carencias de verdad el chaval y a lo mejor en un futuro puede hacerlo bien pero es que yo no cuento con él en principio o sea y sé que me pueden dar pasta por él y tampoco tengo que justificar mucho más vale bueno y vamos a ir añadiendo accedibles a guillamón y a javi jiménez bueno javi jiménez ya lo he hecho y a pichini lo vamos a vender lo siento pichini aunque a uno no vale sí 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 a este lo cedemos también que no sé ni quién es con o sea la verdad es que por valentín o sea este yo creo que ni ha entrenado con el valencia no sé la cosa es que lo cedemos también al chaval lo cedemos a corre ya estos se quedan y vamos a ver ser y se se puede quedar por ahí no me importa tampoco estos se quedan todos gozal vez y esquerdo que la verdad que bueno es que él sí que ha jugado varios partidos con el valencia esta temporada pero bueno lo cedemos le han puesto muy poca media la verdad con comparación con gozal vez que no ha jugado una de encima tiene 18 años pero bueno kanji lo cedemos también cedemos a muchos jugadores estos se quedan este también lo cedemos y vallejo también lo cedemos madre mía cuántos cedidos estoy este está cedido a este igual este lo quito de aquí sobrino no lo sé qué hacer con él y rodrigo se queda se queda chicos ahora vale lo primero hay que fichar a un portero pero cuando vendamos a ciles en así que con calma y hay que fichar un extremo derecho sí o sí mira el extremo derecho es por el primero que vamos a ir vale que vamos a inspeccionar algunos y ahora cuando los tenga todos reunidos pues lo os lo pongo bueno chavales ya los tenemos por aquí algunos que he visto a ver lo primero que decía es que quiero hacerlo un poquito realista a ver no con realista no merecieron a fichar en plan a los jugadores que hayan sonado o algo así simplemente pues no fichar yo que sé a ver me lea lo mejor que nos costaría muchísimo vale ser un poquito realista vale a ver de los que cogía más o menos a todos los podemos fichar hay un fichaje que lo dejo clarísimo hay un central que lo tengo clarísimo que lo tenemos que fichar un central que lo tengo muy claro y este este no nos vamos a andar con chiquitas este cuando lo vendamos lo fichamos esto está para mecano para dentro o sea este chaval hay que ficharlo sin más y luego ya los centrales también me gustaría que vosotros también me ayudaréis en los fichajes vale pues a lo mejor alguno de los jugadores que ahora os diré porteros y tal que por ejemplo no no me he puesto ninguno o me podría decir alguno y vamos a ir simulando y vamos a ver si nos llegan ofertas así de primera pues me vienen estos que me están diciendo que muy contento me alegro y un placer conocerte daniel mi capitán daní parejo que bueno a ver si me da un toque esto ahí está y ahora vamos a ir a ver si pasan los días vamos a ir al entrenamiento primero a los chavales vale pues cogemos a estos chavales que vayan entrenando un poquito vale chavales tenemos oferta por día cabide el oporto vamos allá vamos a negociar por menos de 15 no lo vendo no 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 pues fuera fuera yo por menos de 15 no lo vendo además lo fichamos por 15 yo por menos de 15 no vale el ajax mira esto ya empiezan con una oferta mejor y vamos a ir y este a este sí que lo podemos sacar 15 yo creo se ve que llegó una oferta de él por 40 millones hace en verano pero eso yo no sé si queréis menos sería de la premier porque vamos vale 15 400 por día cabide más más de más que por lo que lo fichamos vamos a negociar por pichini a ver si lo vendemos ahí está ahora sí ya que habéis vendido y ahora vamos a ir a por su sustituto es que a mí me gusta pues esperar a que se vendan los jugadores porque tampoco si no se venden no vamos a ir a fichar a nadie aquí tenemos un pamecano centralazo 20 años de 80 de media además que lo quiero de suplente así que está muy bien vamos a ir a por upa vamos a ver intercambio no por ahora es que también me quiero guardar el defensa porque imagínate si no vendo a mangala lo puedo intercambiar por el siguiente defensa que me lo podéis decir vosotros abajo en los comentarios vale ya veremos le voy a decir 23 a ver 27 ala 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 espera 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 amigo 25 y punto bueno pues 25 tampoco hay que rayarse mucho a cabeza ahora vamos a ir a negociar con él y podríamos tener al primer fichaje del valencia ojo viene a mi oficina no vamos al restaurante a mí me gusta más el restaurante pero bueno esto no vamos a poderle poner rotación ¿verdad? bueno no pasa nada porque Garay irá bajando de media y al final jugarás no te preocupes estoy hablando como si me estuviera escuchando pero bueno se supone que sí ¿vale? vale vamos a ver ahí está sin cláusulas yo no creo cláusulas que al final me las pagan y más un jugador joven que va subiendo mucho su valor ¿cuánto le pagamos? le pagamos 40.000 que es lo que cobra un poquito más de lo que cobra ahí y le parece perfecto pues nada Upamecano para adentro muy importante muy importante ponerle un número que ya sé cuál le voy a poner ¿vale? es que yo con los números soy muy maniático no sé exactamente qué número llevan en el Epshift pero bueno por ahora le vas a poner el 2 y ya luego el 2 el gran tierrico rey ya ¿vale? y nada ahí lo tenéis Upamecano presentado jugador del Valencia que la verdad me parece un fichaje muy importante porque puede ser el futuro del Valencia ¿vale? y nada vamos a seguir simulando días chavales bueno me llega una oferta por aquí de Escobar vamos a aceptarla tranquilamente nada nada no vendemos a Guedes no vendemos a Guedes oye no me llegan ofertas ¿eh? a ver si en la Eredivise hay un extremo derecho que me podría interesar bastante y es que claro no he pensado en esa liga pero es que a lo mejor ojo ¿eh? y ya lo estaréis bueno no lo estáis viendo porque tampoco ahí está ojo con Neres ojo con Neres que me voy a esperar vale ojo Garay nada Garay nada no se vende por ahora Lee tiene que desfogarse mira en un equipo como el Oporto lo puedo hacer bien vale ya tenemos a David Neres ahí informeado se podría decir y vamos a ir a por el fichaje estrella que es de Neres ojo con Neres que me parece un fichaje muy interesante ahí está 5 de filigranas pierna mala aceleración bueno bueno este chaval vamos a ir a por él vamos a ir a por Neres además puede jugar de MGO también que es muy interesante eso y vamos a ver cuánto nos piden hombre le voy a hacer 30 millones porque me ponía que le ofreciera 30 30 acepta 33 yo creo que le podemos dejar en 30 eh si 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 yo creo que si le le rateamos un poquillo 30 si 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 ahí está 30 millones por Neres que yo creo que es un precio aceptable y vamos a ver lo que nos pide el jugador vamos a ver lo que nos pide David Neres que esto es un fichaje realista porque está en el AIA si el AIA pues a lo mejor actualmente bueno a ver en realidad le ganamos la fase de grupo ¿no? o sea que actualmente estaría por debajo del Valencia y la verdad es que la la liga que tiene tampoco es así voy a ponerle importante la liga holandesa pues no tiene mucha competición voy a ponerle importante y lo acepta pasa a ser titular o sea que vamos a irle 5 añitos porque es muy joven aún es que es el extremo derecho más interesante que he visto la verdad 70 millones nada, nada, no sin cláusula, sin cláusula porque si no es un locurón vale ala, ala, espérate que se me va voy a ponerle 30.000 que es un poco más de lo que cobra a lo mejor me pide más no sé vale, me pide vamos a quitarle esto yo creo que así aceptará pues perfecto ahí está, no aceptado pero más o menos hemos negociado y aquí tenemos el nuevo fichaje chicos que a ver que número le ponemos mira, vamos a ponerle el 11 el Cherise que mira, si Cherise se queda que no sé si se va a quedar si Cherise se queda al final pues le ponemos yo que sé, el que esté por aquí o el 21 por ahora vale y vamos a continuar vamos a ver si fichamos algo más oferta de cesión por Correia Correia sí, lo cedemos la verdad no sé por qué me lo he pensado no sé lo que estaba pensando y vale ok cesión de pero que Getafe pero que se piensa que no cede nada Daniel Bass hombre por favor un respeto oferta de traspaso por Chao no, yo quiero que me llegue por Cilesen si puede ser a ver aquí metemos por aquí Opamecano por supuesto claro no me acordaba no me acordaba ya no me había acordaba ojo al dato que acabo de decir muy importante en la vida de Opamecano vamos a ver vale no tiene pinta que me vayan a llegar ofertas por Cilesen y por Paulista o sea y por Mangala perdón un momento he puesto a Gameiro espera, espera que creo que no he puesto a Gameiro es un fallo claro claro espérate que no he puesto a Gameiro aunque Gameiro pensándolo bien podemos poner al sobrino vamos a poner a los dos vale por ahora y ahora me lo pensaré que se me había olvidado claro ya decía yo que algo me faltaba vamos a ver si me llegan ofertas por Gameiro vale ofertas de Jai Jiménez por Jai Jiménez ahí está y bueno o sea si no lo vendo a Gameiro no pasa nada no no pasará absolutamente nada pero pero bueno ya veremos a ver como como gestionamos esto Upamecano por ahora lo vamos a ir metiendo por aquí vale por ahora se queda chau me de titular y y vamos a ver me gustaría me gustaría vender a a a sobrino a sobrino o a Gameiro vale y bueno y me podéis decir en los comentarios también un MCO estaría bien un MCO estaría bien aunque porque aún me queda dinero porque me queda fichado un central que bueno lo podemos intercambiar más o menos con Mangala y un portero vale o sea que me podéis decir en los comentarios un defensa y un portero y también un MCO aunque aunque MCO pues pues bueno ya veremos lo que hago vale pero a lo mejor no ni siquiera juego con MCOs pero bueno lo importante que me pongáis un central y un MCO o sea perdón y un portero que que vosotros penséis que me podría ir bien vale y yo pues barajaré las diferentes opciones y a lo mejor lo ficho vale y bueno como veis así se quedaría mi equipo por ahora y nada chavales si os ha gustado el vídeo ha sido un vídeo un poquito de introducción del modo carrera para que vosotros me digáis algunos fichajes vale y nada chavales simplemente si os ha gustado el vídeo que la podéis con un pedazo de like y que os suscribáis y que me digáis ya sabéis un central y un portero que vosotros queráis en los comentarios y nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo chao